¡Suscríbete al canal! A ver la facha... ¡Está buena dice! ¡Oh my god! ¡Oh my god, nene! ¡Una tormenta de facha, boludo! Me tocó mi espada... No, ahora espera... ...tener los Soul Stone, Fede, pero... ...el lugar donde se afarmea... Mirá, la Soul Stone la podés sacar con las quests diarias, boludo de facción. No sé si sabías, y... ...y haciendo el... ...el simio... ...mono cachuchu, boludo, también... ...sacás, boludo. Sí, boludo, también te dan dos Soul Stone con eso. Entonces, es la diaria de... ...de... ¿cómo se llama esto? La diaria de coso. Te dan una caja que te dira... ...te tira dos Soul Stone, ¿sabes por qué te digo? Porque para craftear los scrolls... ...para... ...moonstune o como carajo se llame... ...necesito Soul Stone, boludo. Y crafteo de a diez, pero necesito tres. Sí, también se pueden vender, obviamente. También se pueden vender, sí. Bueno, a ver, para... ...dónde está para donar. Ya, tengo... ...el... ...Profane... ...Sorrow... ...que cae en la de... ...Profane... ...Higashi. ...Para, creo... ...Donar. Y ahora, ¿cómo sube el clan de level? Avanzar. ¡Cachense esta, eh! ¿Qué pasó? Tenemos ahora... ...tenemos un... ...para poner mensajes para reclutar... ...eh... ...y... ...Crafting Small Workshop. Subí de rango, Fede. ¿Qué cosa? ¿A vos? Sí, sí. Soy recluta. Y vas a ser recluta, man. A ver... ...¿Cómo hago para subirte de rango? No, ¿dónde está? Atracción fatal. Eh... ...Bronza, atracción... ...Clan Info... ...Morg. El Morg. ¿Qué te puedo hacer? Rank. Toma, te pongo... ...Vas a ser veterano. Y vos, Chris, te voy a ascender... ...de... ...Veterano a... ...Advisor. Vicepresidente Junior. Y a Agus lo vamos... ...A Agus lo vamos a poner como miembro. El Advisor puede hacer cualquier cosa. O como que le faltan miembros. El Advisor puede hacer lo mismo que yo. Hmm... ...Creo que puede hacer lo mismo que yo. Y el veterano puede... ...también casi hacer lo mismo. Sí, puedo sumoñar al clan. Igual no entiendo que... ...ahora se nos... ...¿viste? Ahora podemos craftear las potas, boludo. Las Clan Potion... ...de 7k HP... ...que te salen... ...te da 750 potas. La única cosa es que necesitamos... ...Moon Water, Valor Stone... ...el Hello Hibiscus Extract... ...lo crafteo yo. El Small Dragon Certificate... ...no sé de dónde se sale. Fede, Fede, Fede. Sí, pues yo te digo... ...750. Una banda, boludo. Ah, pará... ...te pido en Aria un Silver... ...para craftear también... ...y Faction Insigne. Y Gol. Pero mirá la cantidad de potas que sacás... ...750, culeado. Sí, igual todavía no se puede hacer. ¿Cómo que no? A partir del 10 se puede hacer. ¿Sí se puede craftear, Nico? No, porque el Traini Certificate... ...eh... ...se necesita con los Seans Beans... ...los Sim... ...y los Sim... ...los van a habilitar ahora allí. ¿Y el Small Dragon Certification? Eh... ...Small Dragon también. Ok. Igual andás juntando las Moon Water, Valor Stone, boludo... ...con las Daily. Y... ...para subirlo de nuevo al Clan... ...necesitaríamos... ...tres monedas de oro... Ahí les digo. No. Igual o sea... ...para subirlo de level... ...necesitamos... ...tres monedas de oro... ...y qué sé yo... ...y podemos parar. ¿Qué es el Clan Advancement? Advancement. Clan Recruitment Mensage... ...hay un nuevo video... ...Register... ...Recruitment Listing... ...at Dragon Spire. ¿Eh? O sea... ...¿Puedo hacer como... ...reclutamos pelotudos... ...y esto no... ...no recluta pelotudos? ¿No? ¿La cual? En el Dragon Spirit lo podés hacer. Te saco en eso, Fede, ya. Eh... ...¿Dónde hay un Dragon, boludo? ... ...tenemos... ...en el Rank 5... ...vamos poder construir... ...el Largue Workshop. Ok. No, en el 4... ...perdona. Ok. Eh... ...tenemos que ir a... ...hacer... ...la de... ...la de... ...la de... ...la de... ...la de... ...la de... ...la que necesitas vos para el arma, boludo? Por favor, ponlo a buen uso. ¿Tienes algún Charms? ¡Para! El... ...el... ...workshop... ...lo tenemos que hacer, boludo, porque me parece que nos dejan una comisión. ¿Nos deja una qué? Una comisión a nosotros. Puede ser. ¿Tienes algún Charms? No, no quiero Charms por ahora. No te la pijas. Eh... Ah, en el... ¿Por qué me siento para allá si tengo que ir para acá? ¡There you go! ¿Estamos todos crafteando? Sí, estamos todos crafteando. Bien. Ok. Chris. F8. Waaay. F8. Ah, cierto bien. Me quedé en la Cuella y la historia. Tengo que hacerla. Ah, le voy a meter todas las clans insignia que tengo, boludo. Que no sirven para nada. Se las voy a meter al clan, boludo. Toma, clan. Yo tengo, boludo. Ahora después se las meto. Chupa, boludo. Chupa, boludo. Chupa clan insignia. Ah, es que ya, claro. Lo podríamos... Si alguien metiera dos de gol... ...lo podemos volver a rankear. ¿Dos de gol? No. No, a ver. Tres de gol. Y lo podemos volver a rankear. Igual no... No suma nada. Nada más, eh... Aumenta la cantidad de miembros que puede tener el clan. ¡Para, para, para! Ahora hay un baúl de clan. What the fuck? If you find yourself overloaded, will happily store your items for you. Come again. If you find yourself overloaded, will happily store your items for you. Come again. Dice que tenemos un baúl de clan, boludo. Fijate, apretá la H, clan advancement. Clan baúl. Clan baúl y se... Ah, no. Debe ser esto. No. Este es el crafting de esto. Ni idea, che. Bueno, Chris. Eh... Ahora que voy a pedir la principal. Ah, ¿ya la pediste la otra vez? No. La tengo que entregar. Ah, mirá. El otro va de 9k. 20k te da, boludo. El Moon Water Arena. Pero te dije, a falta de ese, boludo, te haces el supply. Eh, si, si, si. Yo te entiendo. Te da 800 de críticos el Moon Water Arena. No. No. Depende. Depende. Pará. Hay dos Black Cramp Supply. Sí. Uno es Laser. Y el Laser. Sí. Sí. Está bien. El problema es que este, no creo que sea tan sencillo de sacar. ¿No? No. A ver, iba, boludo. Vos que ya estás 45. Estás al pedo como vos. Estás al pedo como semáforo de GTA, boludo. El sábado ya voy a enseñar más. Si, está bien. Las posibilidades son mínimas. No te escucho una chota, Jonathan. Sí, son mínimas. Cuando mi PJ hace mucho ruido no te escucho una chota. ¿Ese, ese SIR lo farmeas en la minción misma que hacemos a 26 personas? Bueno. ¿No farmeas? La Dugion esta, pero de 6 personas, o sea que el nivel va a ser extremadamente jodido ¿De las 6 personas para sacarlo o de 4? De las 6 personas boludo te estoy diciendo, y el Dugion lo estamos haciendo de a 26 ¿Qué miremos? Fede, eh, si Fede Y bueno boludo Hay una pequeña... ¿Sabes que lo que pasa boludo? De que vos querés dar paso gigante boludo y no entendés de que estos tipos de juegos boludo es una curva boludo Eso es lo que vos no entendés boludo Y bueno boludo O sea, la tenés que mamar muy bien para sacar ese Souljet ¿Entraste Chris? Ese que me mostraste es el mejor Souljet, yo no sabía que había dos De PBE No, de PBE De PBE es el... Moon Water Arena boludo Moon Water Arena boludo te ha dado... Creo que es Solari la que es Chris, si es Solari ¿Qué querés que haga rata toscar? ¿Pero para qué le vas a pegar al arquero que no nos conectaba para nada? Eh, ese arquero me tiró unas flechas por la siga boludo Ahora este la va a mamar Julián ¿Qué querés que haga Maestro Ratatoja? No, bueno, eso me ha hecho rata toscaboso Cosas feas Suelto las cadenas Viver el par de Springfield Yo no necesito No, yo no tengo un granito ¿Qué querés que diga? No, no es que me diga No, no es que me diga No, yo no tengo un granito No, yo no tengo un granito Uy, me va a estar rato a tocar Hay una trampa Y se trapa Joder, no hago, hijo de puta Puto traidor Uh, animación It worked The dragon pulse is straightened out We can open it now Stop, stop right there Please, hurry Soltamos al pulso el dragón así tipo duro de matar 3 vites Is this the divine realm's will? What am I supposed to do? Saving the world wasn't enough Is that it? Did it work? Good God, Apple My house Master Ixanun's house to be exact Ixanun, that's you That's right And who exactly are you two? I don't take kindly to trespassers Now leave before The Black Rose You bear the mark I'm the chosen one I'm the chosen one I'm the chosen one I'm the chosen one Ixanun, if Ixanun is good Oh, Ixanun is good What the fuck? You are the last student of Hong Sokyon Marked by the Black Rose by the treacherous Jinsoyeon I've been expecting you I saw it in a vision, of course When you're as in tune with the natural energies of the world as I For years, I've walked the lands in disguise Setting things in motion, all for one purpose To aid the hero who will... So you can imagine my disappointment When you were the one who fell through that dragon pulse Well, you work with the tools you've got This girl here, she's important for your quest The heavens have shown me the role that the girl must play in the battle against Jinsoyeon You must get the medicine, head to the teetering falls While you're there, you can borrow some spring water And the blood of a plane staff When Pyong Sook will take care of everything else She's not looking so good O sea, tengo que salvar a la chabona, porque teoria, la chabona es importante I have a admittedly Here it is I can nurture you Landesregierung 4